Diputada, ¿qué decirle a esos ferrís que dicen que les pagan de 100 a 150 dólares a la gente que está recibiendo al presidente? Hay gente que ha recorrido más de ocho horas para llegar con el presidente. Esos 100, 150 dólares, ellos los ganan en dos horas de trabajo, por favor. Un poquito de lógica y además nuestros paisanos no son pichicateros, ¿eh? Nuestros paisanos no se venden por esa cantidad de dinero. Pero imagínense, tuvieron que salir del país a falta de oportunidades por los gobiernos de los Peñas, por los gobiernos de los Calderones, por los gobiernos de los Fox, por los gobiernos de Salinas, de Cedillo. ¿Ustedes creen que se van a vender por 100 dólares? No. Claro que no, nuestra gente, nuestros paisanos son chingones, no dejan a la gente de México sola, nunca se olvidan de sus familias. Un aplauso para ellos y para ellas desde la Cámara de Diputados. Aquí en el canal ha habido mucha gente de Estados Unidos, hermanos migrantes, ¿cuál sería el mensaje para ellos? El mensaje es de puro agradecimiento porque nuestros paisanos levantan a dos países. Levantan a Estados Unidos con la fuerza de su trabajo y levantan a México con las remesas que envían. En el COVID, en la pandemia, todo se frenó, excepto los paisanos trabajando en Estados Unidos, limpiando casas, en el campo, arando los territorios que les pertenecen a los grandes ricos de Estados Unidos. Y nunca dejaron a nuestras familias solas. Es de puro agradecimiento. Yo tengo mucha familia en Los Ángeles, mucha familia en Texas y quiero decirles que la han vivido feo, ¿eh? Mucha necesidad, persecución, violencia, discriminación, claro, nosotros también, pero el mensaje es de agradecimiento y de mucho cariño. Un aplauso para los paisanos. Gracias, diputada.